Un conductor en estado de ebriedad que circulaba a exceso de velocidad acabó impactándose contra una luminaria ubicada en el camellón del Boulevard Antonio Cárdenas. El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana del domingo cuando automovilistas realizaron el reporte mediante los grupos de seguridad al ver que estaba una camioneta Chevrolet en el camellón. De inmediato se trasladaron elementos de la policía de tránsito quienes localizaron la unidad, la cual tenía severos daños en la parte frontal ya que había chocado contra una luminaria que estaba derribada. Se informó que la camioneta iba a exceso de velocidad con dirección de zona norte y frente a la clínica del magisterio se subió al camellón. En el lugar no se logró localizar al conductor pues testigos señalaron que había huido a pie y las autoridades implementaron un rondín por las calles aledañas logrando encontrarlo y fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Informo para Enlace 13, Estefanía González.